qué pasa chavales en un nuevo vídeo vamos a jugar un poquito de pvp de jugar con nuestros japos rojos el nuevo equipo y nos toca un tío que se llama irene superstar 4 más de ser united vaya mala suerte que tenemos 38 con 5 nuestro equipo que me toque esta piedra de primeras gozoso 42.5 de los holandeses que madre mía los holandeses vale pues a ver qué hacemos vamos a empezar con lo fácil que sería rascar fútbol extremo contra huga aunque tenga la inter del tigre no la va a oler así que qué podemos hacer pues la fácil balón a su barça balón a su barça hacemos la fácil y de ahí empezamos a construir si no ataque si tampoco es mala opción no no contra los dos no 28k de inter vamos a intentar probar a ver si no es capaz de pillar la inter y le pasamos el balón a misa aquí bueno vamos a buscar yuba vale me lo va a pillar la madre que le parió no no va no sé si es un bot creo que igual también es un bot así que bueno así le bloqueamos la entrada le hemos bloqueado la entrada aunque viene con la otra entrada voy a regatear este híbar no ha regateado a nadie en su vida tú vale ojo misa aquí como la pías cabrón cagón vale le tenemos le tenemos entrada inter ok vale vamos a pasar a victorino vale creo que ha quedado balón aéreo no no ha quedado balón aéreo uff me deja solo tirar o solo tiramos vale me da a mí que me va a bloquear este directamente o sea ya gotsa me bloquea vale que que puto victorino eh arrastraba a los dos estamos dejando sin energía también gentile por ejemplo este ya pidiendo el cambio no me lo puedo creer que no pilléis un balón tío ni un balón pilláis eh vale pase dropkick o finta buah buah yo creo que va a regatear no pared puto bot era un botardo bueno lo partió que grabo tío no me da que lo esparió es el puto gentile tío hasta siempre en medio no lo había visto aún no he chutado eh tengo que tirar o algo si consigo a mis aquí con voleas en plan cerca de la portería ya chuto vale vale va uff la intersección vamos al fútbol extremo inter y entrada no no me queda otra porque si no oh dios mío que grande eres macho que grande eres mejor fichaje de la historia de la humanidad tu putos auto inter es que tienen tienen yo no tengo ni uno de auto inter tiene el equipo lleno de auto inter un dolor de huevos vale vale este de aquí no pasa inter la entrada inter y buff rafa inter rafa está ya pidiendo el cambio vale yo creo que si aquí ya le para en sí o debería no me lo puedo creer despojo vale ojo vale vale mis aquí ojo uff que hacemos inter o sea pared quería decir ojo ojo que hay cositas ojo que hay cositas nos la pasamos ahora encima y y pum tienes que intentar pasármela si es auto inter no no me ha dejado uu que folla no tiene nada vale regate éxito éxito equipo vale ahora nos la ponemos encima a ver si nos ha caído el 50% ah no ha caído es que está gotcha cerca hemos venido a jugar equipo hemos venido a jugar nos la jugamos sin la latente ah que putada ojo un rechace eh no no hay rechace equipo que putada porque con el más 20% yo creo que sí que igual nah no me van a dejar terminar pues no hacemos nada así entrada inter y ya está una faltita hubiese rentado eh una faltita de la entrada super potente esa de regate super potente una faltita ojo eh no me hubiesen dado tiempo yo creo que para para hacer una jugada vale que cambios podemos hacer vamos a aprovechar que que el otro no puede hacer nada mira gotcha a la izquierda vale pues en sí estamos bien hombre yo pondría igual aquí giua por este y el resto bien Fonseca está ahí bien yo creo tampoco voy a hacer mucho más realmente vamos a ver si nos da tiempo a hacer algún un tiro con con el victorino me rentaría saco vale yo juego la inter a ver si se juega la pared no este tío es buenísimo un punto hoy este es dios eso es como son es muy bueno mira es que ni se cansa es sinvergüenza vale vamos a la entrada a la inter y este nada no lo vamos a cansar vale ah que mala suerte tío me iba a rellenar vale 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 el fútbol extremo vale eso es cae justo delante de la portería es sinvergüenza vale Fonseca mira tú mira eh la entrada la inter usaría yo bloqueo y la inter tiene que haber usado igual la entrada con el gordo el gordo le llama al fonseca el barbudo en si viejo estos chetaos de Dream Collection tío son unas bestias pero este del Dreamfest es Jesucristo bendito que grande eres loco siempre en mi equipo vale no 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 era el pasasugasa otra vez porque me está en los dedos de morcilla que hace ah todo que lo ha bloqueado a este a Inter en la entrada vale vale no vamos a jugarnos la entrada y ahora aquí se la puedo pasar luego vale a Rafa entrada a Inter vale y suyo es Dios enfrentate a ese eso es vale pues igual me juego un un victorino ahí ahí un victorino ahí y un regatito a ver si se la come va a ser botardo me lo puedo jugar eso es un regatito ahora y luego un tiro uy ojo no que cabrón como puede ser tan cabrón puto botardo entonces no me deja chutar el hijo de puta como no vas a pillar eso tío solo me queda que regate que cabrón encima de de adivinarme los duros spammer esta animación merece la pena esta animación merece la pena pero la de Genzo es mejor esta animación sí que es la hostia está dando un mortal el líder de Itaka vale Fonseca Fonseca tú tócatela polla ahora me tengo que jugar adivinar el duelo yo que sé tío vamos a jugarnosla con Misaki nada me adivina menudo hijo de puta ojo ojo ha ocurrido un milagro ha ocurrido un milagro pero gordísimo ahí los dos no sé chutar nada la pareja de oro a ver si no sale bien vale este se la come se la comen los dos uff no sé si me va a dar no me va a dar por la volea no no me va por la volea se va a pasar Victorino vale buen pase la volea venga vamos vamos Victorino demuestra que confío en ti creo que la va a parar el bastardo mmm si que cabrón ah Misaki Misaki te has quedado sin energía justo tío la pillas la pillas bueno bueno vale si haciendo duro me llevo un fútbol extremo bueno vamos a intentar adivinar la entrada y la Inter es que no me queda otra nada 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 de nada la Inter la va a pillar el Brian lo tenemos jodidito eh porque es que tiene tanto auto Inter que cabrón tiene tanto tanto auto Inter luego entre los de ataque inspirado por las bandas que es un por culo de equipo tío que aun siendo bot es que no le puedes ganar tío porque no puedes es que tenía que haber me tenía que haber puesto a spamear como un enfermo pero es que estaba feo tío vale a ver a quien le toca a ver si me toca a mi empezado empezó yo vale nada vamos a jugar balón a a Rafa y que él haga su magia es que no sé si ir a cansar a la peña directamente o sea intentar cansarle a el Gentile intentar cansarle a vamos a hacer eso vamos a intentar cansarle al al Gentile y tal y al Kayushis tirando de cuenca no que no pasa por encima de hoy eso es eso es lo que quería vale a hoy no le puedo bloquear técnicas ¿no? eso es este bloquea eso bloquea a la entrada vale pues a ver si me la tira pues igual mejor aparece en plan en plan tonto madre que me parió es que es que como me lo sabía tenía que haber chutado y haber dejado al Gentile inútil vale no se le juega al pase es que no quiero gastar a Misaki tío Inter es porque no se juega dos regates vale este la pilla perfecto voy a ver si puedo entrar en duro con este eso es eso es eso me gusta uff no tengo el fútbol extremo pero no igual tiro ella directamente y le caso al Kayushis también venga va no tírame la entrada puto guarro un golito ahora sería increíble no 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 con el bond que tiene y tal imposible meterle gol joder joder que problema es para ganarle a un puto botardo mira como está en el Kayushis joder en un fútbol extra vale este no puede hacer nada se va a jugar la pared no se va a jugar la pared se juega el regate voy a tener que tirar de técnicas milenarias la pared con Tsubasa 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 y que sea lo que Dios quiera va a jugar el pase rápido el cabrón uff con Hyuga tiene el pase o el tiro tócate los huevos vamos a ver bloqueo voy a usar la Inter y ahora que hago tío a quien se la paso vale uff me la va a liar este bastardo este bastardo me la va a liar seguro pareja de oro oh que folla vale vale ah la puta vez que me dice que está muerto tío que voy a hacer vale gentile que hago 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 no tengo ni para tirar y este y este cabrón seguro que tiene algo tiene todo que hijo de puta wow no se que hacer no se la va a pasar no se la va a pasar no se la va a pasar que se la acabe el fútbol extremo que cagada tú se la quería pasar a este no tenía ni para tirar bueno pues nada gente manqueando una vez más ni a los bots le ganamos puto calluses como para todo y eso mi pana al menos no lo hemos sacado del área ni perdemos éxito no se la va a pasar